Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás allí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Así empieza el evangelio de hoy. Y así empezamos también nosotros nuestro rato de oración con Jesús. Nos acercamos a ti, Señor, para disponernos a escuchar tu palabra. Y entonces Jesús comenzó a decirles, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y termina diciendo este evangelio, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía. Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bien, pues, es todo un camino hacia la felicidad, porque efectivamente la palabra bienaventurados o dichosos, como dice otra traducción, pues es felices. ¿Y cómo nos sentirnos atraídos por las palabras de ti, Señor? Si todos tenemos ese anhelo grande de felicidad, porque Dios ha puesto en nuestros corazones y nos muestra con las bienaventuranzas el único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Una dicha que no se encuentra solamente al final del camino en el cielo, sino que ya nos va concediendo un anticipo de esa felicidad plena que nos tiene preparado en la gloria a quienes viven en esta tierra según las bienaventuranzas. Que Dios no nos otorga la felicidad del cielo, por decirlo de alguna manera, a costa de la felicidad de esta tierra, sino al contrario. Somos sus hijos. Nos da ya ahora un pedacito de esa realidad prometida. Como decía San José María en un librito que se llama Forja, cada vez estoy más persuadido, decía, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Pues efectivamente, felices aquí y felices allá. ¡Qué buen negocio! Y sin embargo, ¡qué paradoja! El camino de las bienaventuranzas, lo acabamos de leer, es muy distinto al que pretende una felicidad humana pegada a la tierra, que pone la felicidad en el amor propio, en la riqueza, en el poder, en los placeres. Ya San Agustín hacía notar que todos los hombres buscan la felicidad y sin embargo, la mayor parte no sabe cómo alcanzarla. Bueno, pues nosotros sí sabemos, Jesús tiene la respuesta. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, los que lloran, los limpios de corazón. Y añaden la última bienaventuranza, por causa mía. Ahí está la clave. Que todo lo que hago lo haga por amor a ti, Señor. El desprendimiento, por amor. La mansedumbre, por amor. El sacrificio, por amor. La pureza, por amor. Por amor a Dios y a los demás por Dios. Un amor que se manifiesta en la abnegación y en el sacrificio, siguiendo los pasos de Cristo que ha dado su vida en la cruz por cada uno de nosotros, enseñándonos a amar. Si alguno quiere venir en pos de mí, nos decías tú, Señor, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. En cambio, el que la pierda por mí la encontrará. Quizá un ejemplo un poquito más prosaico del cine, de este clásico del cine, el violinista en el tejado, que llega un momento en el que él le pregunta a ella si lo quiere. Y ella le dice, ¿cómo dudas de mi amor? Pregunta en sustancia a la mujer, a su marido, si hace 20 años que lavo tu ropa y te sirvo la comida. Se puede pensar que eso es el amor en el cine, pero que en la vida real es diferente. Al contrario, eso es la vida real. El resto es lo que pertenece al teatro de los conformistas. Pues efectivamente, nosotros tenemos esa capacidad de manifestar amor en lo ordinario, en lo concreto. Las bienaventuranzas son el camino para encontrar la propia vida, haciendo que a los ojos humanos, lo que a los ojos humanos parecería perderla. Y tras proclamar las bienaventuranzas, Jesús añade, vosotros sois la sal de la tierra. Qué gran horizonte apostólico de nuestra vida. El de ser felices y hacer felices a muchísimas personas. Una misión que solo lograremos practicando las enseñanzas de Jesús en las bienaventuranzas. Seremos sal de la tierra y luz del mundo si hacemos felices a muchos y nosotros seremos felicísimos. Pero para eso es necesario dar muerte al hombre viejo. Pues vamos a pedirle al Señor esa firme determinación, darle muerte al hombre viejo. Y para eso comprendemos muy bien esto que nos está diciendo el Señor en las bienaventuranzas. Decía el catecismo, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Vamos a pedirle eso al Señor, ¿verdad? Que nos enseñe cómo ha de ser la conducta de los hijos de Dios. Cómo ha de ser nuestro estilo de vida. Que trazaste tú, Jesús, con tu vida y con la gracia de Dios. Un estilo de vida que han vivido tantos santos. Un estilo de vida que podríamos decirlo a veces parece que excede a las fuerzas humanas, pero nunca a las divinas. Porque siempre tendremos la gracia que además actúa sobre nuestra naturaleza. Una gracia sobreabundante de Dios para vivir libres de esa ansia de riqueza, de esa preocupación del que dirán. Libres de ese resentimiento y de esa búsqueda satisfactoria del egoísmo y del placer. Una palabra con la libertad de los hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor ese bonus odor Christi, que le llaman también, ese buen olor de Cristo. Esa suave fragancia que da el vivir identificándonos con Él. San Buenaventura decía que había una novena bienaventuranza. Y la novena bienaventuranza era, según él, bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Pues efectivamente. Son ocho las fórmulas de la felicidad que para San Buenaventura son como ocho perlas unidas por el amor a la Santísima Virgen. Pues que ella nos siga indicando el camino para llegar a Jesús por esta senda que Él nos marca en el Evangelio del día de hoy con las bienaventuranzas. Y quiero terminar poniéndote el audio de la lectura de estas mismas por San Juan Pablo II. Una lectura muy bonita que está en italiano, pero verás que te hará recordar la fuerza que tenían estas palabras de este Papa Santo y que nos servirán para terminar nuestra oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Madre mía, en evas que le Ohio, no mayores saludos, afecto a Dios. Madre mía, en Dios corresponde a suerte � daily. Madre mía, en la Iglesia de mi PBVopic y a Rasal, Madre mía, porque todas las mía para poder unidas. Sabas que minas perdizes, porque Carre unidas fifty breast. Madre mía para esperar el sano a los ár Lambancesino, Beati que los que tienen lleno y sedes de justicia, porque serán saciados. Beati misericordiosos, porque serán misericordiosos. Beati puri de cuore, porque verán Dio. Beati de operadores de paz, porque serán llamados hijos de Dio. Beati perseguitados por la causa de la justicia, porque de ellos es el regno del cielo. Beati vuoi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta de mal contra ustedes a causa mío. Ralegratevi ed esultate, porque grande es la vuestra recompensa en el cielo. Amén. Amén.